Hola, ¿qué tal? Soy Jen C. Bienvenido a un episodio más de Go Braining, donde nos adentraremos al apasionante mundo de la mente. Sí, esa mente que tenemos que motivarla todos los días, las 24 horas, mañana, tarde y noche, los 365 días del calendario, los 12 meses, porque no es un evento de un solo día. Recuerdan lo de Zig Ziglar que le dije en el audio anterior, en el contenido anterior. No es como tomarse un baño solamente un día, son todos los días. Así que hoy les tengo un material genial sobre la motivación. Les voy a hablar sobre tres tipos de motivación y les voy a anclar esos tres tipos de motivación con una película que tiene todo un poco. Esta va a ser la segunda parte de Conquistaste tu Everest, Motívate. Y quiero decirles que todos tenemos diferentes motivos para hacer las cosas o para no hacerlas. Las motivaciones pueden ser positivas o negativas, pero en este caso en particular, pues quiero hacer mención a esa motivación que necesitamos como la gasolina de nuestro ánimo, de nuestro ser, de querer ser mejores cada día, de poder superar las consecuencias y las secuelas que va a tener esta pandemia sobre nuestra salud mental. Porque la pandemia no solamente está haciendo de las suyas con unas exigencias emocionales muy fuertes, sino que está pasando cosas con personas que las están pasando muy mal a nivel de salud, a nivel económico y a nivel mental. Así que con esto les quiero decir que tenemos que también atender a esta hermosa mente que debería ser nuestra amiga y no convertirse en nuestra enemiga feroz. Pero para ya entrar en contenido como tal, de verdad estoy muy agradecida por el apoyo de los suscriptores, suscríbanse al canal, toquen esa campanita porque así se van a enterar cuando yo estoy produciendo un nuevo contenido o cuando lo coloco en estreno. Y denle like, suscríbanse, es gratis, aprovechen la oferta, todavía sigue. Así que ya para entrar en contenido, en lo sabroso de este asunto, vamos a decir que la motivación empieza con la primera cuestión particular, que es afiliativa. Jane, hoy estamos vestidos así como de frío, ¿no? Porque vamos a hablar de la película de la motivación. Me quiero motivar a hacer algo, pero no sé si lo puedo hacer. Pues te voy a decir lo siguiente, para poderte motivar lo vas a lograr dependiendo de ti, absolutamente de ti y de la acción que quieras hacer. Por eso te digo que la primera motivación que tenemos todos, o algunos se motivan por eso y otros se motivan por las otras dos, es la motivación afiliativa. La motivación afiliativa es la que implica el corazón, la razón, la emoción, los sentimientos, gestionar esa emoción de que quiero ser reconocido por alguien, quiero ser admirado por mis amigos, mis colegas, quiero que me quieran. Así en definitivo es la afiliativa. No me voy a poner muy técnica con esto, ¿no? Entonces hay personas que se motivan afiliativamente. Es decir, quiero ser reconocido, quiero ser admirado, quiero ser valorado, quiero ser reconocido a nivel mundial, dependiendo, pues si usted es cantante, actriz, actor, poeta, escritor, todo depende. Pero esta primera motivación afiliativa tiene que ver mucho con el corazón y con la emoción. Así que usted verá al final del contenido qué motivación lo motiva usted. Vamos con la segunda. Y la segunda es la motivación por poder. Este tipo de motivación por poder está muy ligada a diplomáticos, a jefes de Estado y a ciertas figuras ligadas a la política. Pero no crean, hay gente que la ve usted como yo, como incorriente, que están motivados por el poder. Pero a veces es una motivación como medio maligna. Hay gente que le encanta ser jefe por poder, para poder controlar a los demás, sentirse poderosos y poder decidir sobre la vida de los demás. Esa es una motivación que puede tener sus dos vertientes, una negativa y una positiva. Muchos jefes de Estado son motivados por el poder, por el poder de controlar, de decidir, de tener ese poder de cuestionar cosas y que nadie les lleve la contraria. Uy, cuidado. Pero hay unas motivaciones por poder, que se las voy a explicar después, que han tenido ciertas celebridades en el mundo internacional, en el mundo político, diplomático, que fueron determinantes para poder justamente tomar una decisión en un momento hipercrítico. La motivación por poder está muy ligada a esas figuras públicas. La tercera es la motivación al logro. ¿Cómo es eso, Jen? Pues ya se los explico. La motivación al logro está unida, calzada, con los deportistas. Son los que más te motivan al logro. Alguien que quiere ganar la Serie Mundial de Béisbol, alguien que quiere ganar las Olimpiadas, quieren ganar el Mundial de Fútbol, quieren ser el mejor corredor, como el famoso Usain Bolt, quieren ser los mejores, ganar las medallas, tener ese reconocimiento público a través de sus logros. ¿No? Y esa motivación al logro sí está fuertemente unida a las personas que se dedican al mundo del deporte. Porque, como dijo Usain Bolt hace mucho tiempo, pasan largos cuatro años para poder entrenar y en cuestiones de segundos, pasan las Olimpiadas y él tiene un nuevo récord que cumplir, que obtener. Como Michael Fell, el famoso nadador estadounidense, está muy motivado por el logro y uno de los mayores medallistas en esa disciplina de la natación. Impresionante, ¿no? Y es algo que nos mueve, la motivación nos mueve, nos da las chispas, nos da la energía, nos da vida, nos da ganas de hacer las cosas. Si no estás motivado, no vas a poder hacer nada. Y aquí, por eso que estoy vestida otra vez con mi trajecito de frío, porque preparando el contenido de este Go Braining, les quiero decir que en la plataforma streaming hay una película, específicamente en Netflix, patrocinen, por favor, no se da nunca de más. Está una película en francés que se llama La Ascensión, que quiere decir El Ascenso, y esa película es genial porque habla precisamente de un tipo de motivación que les quiero explicar con ella, que es la motivación afiliativa. Este muchacho de origen senegalés en la película, se propone subir el Everest, el de verdad, ¿no? ¡Wow! Y ese Everest mide 8,848 metros sobre el nivel del mar. Es una montaña imponente, majestuosa y determinada a poner a prueba a quien ose subir esos metros, ¿no? Y la motivación de Sammy, que así se llama el personaje, porque está basada en hechos reales, en una historia real. Sammy, este muchacho de origen senegalés, pues, es tentado y puesto a prueba por Nadia. Una muchacha que él quiere, que quiere que sea su pareja, que está enamorado, que está motivado a hacer cualquier cosa por ella. Y ella bromeando, pues, le dijo, bueno, Sammy, si tú me quieres, me valoras y estás interesado en mí, vamos a hacer algo. Si quieres, sube el Everest, ¿no? Y él, y él de manera muy ingenua, ¡ay, pobrecito Sammy! Le dice que sí, que él pensaba que el Everest era 1,500 metros. ¡Uh! ¡No! Y ella le dice, no, Sammy, son 8,848 metros. Pues, él de manera muy ingenua, muy determinada, motivado, afiliativamente por ese cariño que quiero tener de esta joven muchacha, de la cual se enamoró perdidamente, empieza a hacer todo un trabajo, todo un engranaje para poderse ir a Nepal, donde está, me estoy comando los lentes, ¿no? A Nepal, donde está esa imponente montaña. y viendo la película yo saqué de manera de análisis 10 puntos que se los voy a ir diciendo aquí poco a poco, ¿no? Y fíjense algo, mira, cuando Sammy se decide a hacer esto de escalar el Everest, él nos está también narrando una historia real sobre un periodista de origen franco-argelino que fue el primero que llegó que en verdad el personaje se llama Nadir Dedum. Y él llegó, ¿no? Y basado en esa historia de él es que hacen en la película La Ascensión, El Ascenso. Cuando la vi, dije, me voy a tomar la molestia de verla dos veces y dos veces en cierta parte me quebré la emoción porque es una película motivacional. Cada quien y tú conoces cuál es tu Everest. No tiene que ser la montaña esa que está en Nepal. Puede ser las circunstancias, los obstáculos, las adversidades que tú tienes que vencer, que te tienes que poner en acción porque no hay otra, que tienes que creer en ti porque es una cosa de credibilidad, motivación, llevan a la acción. Se los puedo, pues, jurar. Si no, no va a ocurrir nada. Como se los dije en el contenido anterior de la primera parte, como dijo Zig Ziglar, una palabra puede cambiar el rumbo de una persona, la vida de una persona. Sammy en esta película cambia su destino, cambia el rumbo, ¿no? Pero no crean que todo el tiempo fue motivación en cosas lindas, no. Él se tuvo que enfrentar a ciertos discursos que no fueron muy motivacionales. Hay ciertas personas que no creían en él porque Sammy tenía un problema que le encanta procrastinar y eso se nota cuando el papá de él, del protagonista, le dice intenta terminar esta vez. Porque eso lo dice, ahí detectamos que Sammy no es consecuente con sus acciones, que por X o Y causa no se motiva a concluirla, pero esta vez por esa motivación afiliativa se anima a conquistar el Everest, donde muchos no llegan, ¿no? y la motivación viene con una pregunta estupenda, sencilla, transparente, liviana como el agua. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te motivas? Sammy tenía su motivación afiliativa, afectiva, amorosa, pero tú cuando haces algo ¿por qué te motivas? ¿Por qué haces eso? ¿No? Y es muy importante poderlo determinar. Aquí también en la película haciendo análisis del contenido vemos que a veces el miedo es un gran paralizador de esa motivación porque se transforma en un gran cuestionador de esa acción que tomaste y empieza con el problemita la mente, ¿no? Ay, ¿será que lo hago? Ay, ¿será que mejor me retracto? Pero Sammy tenía un problema. Uno, tenía que luchar contra la cuestión económica, hacer esa escalada el Everest es súper costosa y además costosa también a nivel de vida es respirar en esos metros con un oxígeno que cada vez es menor y tener que superar muchos obstáculos al principio, consiguió un patrocinador y pues yo dejo que ustedes vean la película para que vean porque eso la estoy recomendando como un hecho motivacional de que usted puede también superar esas adversidades, adversidades reales como el Everest y adversidades tan reales como la que usted vive. Cuando por lo menos migramos hay un Everest que hay que conquistar. El hecho de irse, de poder resolver el problema migratorio, los papeles, todos esos trámites que son horribles, son súper pesados dependiendo del país que usted vaya y cuando lo logras tú conquistaste tu propio Everest. Pudiste llegar a esa cima. Recuerden el libro de Six Sigla, ¿verdad? Entonces, hay que motivarnos a pesar de algunas malas caras. Sí. No todo el mundo te va a decir ¡Ay, sí, perfecto! Jen, ¡Ay, sí, perfecto! María, Petra, Josefina, Sofía. Sí, 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 está bien. Así como Sammy. Sammy también en la película tuvo que encontrarse con gente que le puso mala cara, que se rieron frente a él porque no sabía escalar en paredes de hielo porque era su primera vez pero estaba tan motivado a hacerlo porque le iba a demostrar a esa persona con la profundidad del amor que siente por ella de que sí vale la pena que crea en él. pues su guía de montañismo no creía en él pero su amigo Sherpa que son los nativos de allá que tiene una gran capacidad cardiopulmonar para cargar todo el equipo y está pendiente la gente que va subiendo le dice vamos a hacer un trato yo te motivo ¿no? tú me lees porque no sé leer y yo te enseño a escalar la motivación tiene que ser un 50 y 50 yo te motivo tú me motivas tiene que ser una relación recíproca porque si no estamos hablando de una relación sanguijuela donde el otro pues se se absorbe la energía desde el otro y el otro queda como que como que la motivación como que medio caída algo le pasó todo se sintió mal y no por falta de oxígeno y el otro fue que fue un vampirito energético en esos casos pero en esta película nos dejan muchas cosas claras ¿no? y pues hay una frase genial que saqué del análisis que yo se las voy a leer porque está estupenda y dice todos tenemos nuestro propio ebre les digo yo ¿no? ¿cuál es el tuyo? escalarlo y conquistarlo es la meta caminar descansar repensar pero no dejarnos de motivar y hacer todo un paso a la vez no quieres no pretendas hacer todo de un solo golpe uno primero aprende a gatear y después a caminar recuerdan cuando usted era pequeño cuando se estaba aprendiendo a caminar usted se paraba y se movía y se ponía en acción chiquitito y aprendió a caminar ¿verdad? y también les quiero decir producto de ese análisis que hice de esa película para este contenido les quiero decir lo siguiente a veces nos toca ser nuestro propio motivador como yo pregunté antes ¿quién motiva el motivador? esas películas los libros algunas series de de televisión alguna alguna música porque hay músicas que son poderosas y que te narran una historia que tú dices wow yo escucho esa música y siento que bueno que sí que sí puedo es importante también apela a la música es súper importante el tema musical cosa que lo voy a abordar en la última parte de este contenido en la tercera parte a veces hay que ser muy humildes y aceptar que no podemos solos que a veces si necesitamos a alguien que nos ayude a continuar que nos ayude a motivar porque desmotivarse puede ser muy fácil y esa caída en esa cumbre puede ser muy dolorosa y volverse a levantar es necesario y a veces necesitamos a veces a los demás que tengan una buena intención que tengan un buen discurso motivacional y apoyarnos en ellos para poder salir de ese barranco emocional tengan cuidado salgan de él así que el poder de la motivación insiste en todos nosotros y nos llama a persistir a insistir una y otra vez muchas de las grandes personas insistieron y persistieron que a veces es difícil pues claro que a veces no estamos motivados los entiendo pero hay que buscar las maneras de seguir adelante no rendirse de hecho casi que al final de la película La Ascensión El Ascenso la gente de la radio que apoya a Sammy a este senegalés que está interpretado por este actor lo entrevistan y le dicen Sammy ya está a punto de llegar al Everest ¿qué consejo le da? ¿qué motivación le da? y le dice todo está en la cabeza una frase pero estupenda si usted dice no puede no podrá estoy muy viejo para esto así será porque su mente lo escucha es un tema neurolingüístico sale de esta bella hermosa boca y entra en este hermoso ojo vividito entra en nuestra cabeza y el proceso queda redondito cuando dice no puedo o cuando dice si puedo si puedo lograr esto lo voy a conseguir lo vamos a ganar si señor hay que estar motivado así que justamente cuando ya Sammy va a llegar a la cumbre del Everest ya para casi terminar este contenido hay un problema de oxígeno hay un nuevo obstáculo hay una nueva adversidad y el Sherpa que lo está llevando a esa cumbre le dice no puedo y ese diálogo tan hermoso y tan tan conmovedor Sammy sabe que no puede volver a subir al Everest por una cuestión de dinero porque él viene de una zona muy pobre de Francia y él le dice al Sherpa llévame te lo ruego esa frase cuando usted la ve en la película es tan poderosa que el Sherpa pues su guía de Nepal toma la consideración y lo lleva a la cima y llegó al Everest y lo conquistó conquistó el Everest alguien que no tenía una preparación física adecuada que muchos alpinistas que se rieron de él que iban por tercera vez no lograron pero él sí lo logró y lo logró porque estaba genuinamente motivado de manera afiliativa a conseguir esa cima porque él también quería conseguir y conquistar el amor de Nadia así que ya para terminar este contenido esta segunda parte ¿no? voy a buscar aquí mis apuntes le digo lo siguiente motívense busquen una canción intenten terminar esta vez no sé qué con eso ay si hubiese qué terrible eso si hubiese hecho aquello del otro me dan ganas como de temblar ¿no? y ya para despedirme ahí se me está moviendo un poquito el teléfono pero bueno aquí la cámara ¿no? les digo los espero con la tercera parte de este contenido quiero que se motiven que vean qué motivación lo mueve usted y quiero que se motiven a suscribirse conmigo para que disfrutemos juntos el contenido y que usted me deje su comentario ¿ok? así que en la tercera parte les tendré a alguien que motiva a la gente de manera musical y les tendré frases de ciertas personas que jugaron un papel importante en la historia universal así que ya para despedirme los quiero los amo los adoro motívense conquisten su Everest yo también lo he conquistado muchísimas veces y en la tercera parte les diré cuántas veces lo he conquistado algunas de esas porque todavía me faltan muchas más así que nos vemos bye motívate y y y y y y